¿Qué es la charla con docentes? ¿Qué es la charla con docentes? ¿Desde dónde están? ¿En qué institución educativa están trabajando? ¿En qué área del conocimiento, si quieren? ¿Desde dónde andan? ¿Qué es la charla con docentes? Sé que muchos son también docentes del área de tecnología informática, lo cual es interesante porque ustedes son los que habitualmente están trabajando muchísimo más los temas de tecnología. Y en ese trabajar los temas de tecnología habitualmente uno siempre se encuentra con esto del derecho de autor de frente, o sea, como de si será que sí puedo o no puedo utilizar ciertos contenidos que me encuentro en internet o cómo le doy indicaciones a los demás sobre utilizar cierto tipo de material muchas veces y cómo lo van a manejar los estudiantes. ¿Qué es la charla con docentes? Para que todos ustedes lo tengan. De hecho, esta presentación les queda a ustedes completamente disponible para que la puedan utilizar, reutilizar, modificar, copiar. Traten primero de copiarla y después sí modificarla para que los demás puedan seguir manteniendo la información que está ahí disponible. Y se las dejo de una vez porque de hecho van a poder entrar y en algunos casos van a poder también votar. Entonces vamos a tener varios sistemas de votaciones y de encuestas los vamos a hacer a través de Zoom, que es la plataforma que vamos a estar usando, pero también los podemos hacer directamente en la presentación. Y eso sería chévere ir viendo lo que ustedes van haciendo de la presentación. Moni, ¿me das permisos para presentar, por favor? Mientras, Moni me da permisos para presentar, entonces les voy contando un poquito sobre la agenda del día de hoy. Este taller va a durar dos horas. Yo acá puse hora y media y en dos horas. Listo. Durante las siguientes dos horas vamos a estar trabajando en tres aspectos. Todo va a ser alrededor de la idea de derecho de autor, pero en la primera parte vamos a mirar un poco más la parte teórica. Y esto es qué es lo que es el derecho de autor, esto para qué funciona, con qué se come, cómo. La idea hoy sí es que si ustedes tienen preguntas o dudas que hayan tenido sistemáticamente sobre las ideas de derecho de autor, este es el feliz momento donde pueden empezar a hacerlas. Entonces, si alguna vez han tenido casos o se han encontrado con conflictos o han tenido dudas, váyanlas anotando en el chat y eso nos va a hacer muchísima ayuda para esta primera parte. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer efectivamente es mirar algunos de los temas relacionados con derecho de autor, limitaciones, excepciones, licenciamiento abierto y la idea de dominio público. En una segunda parte, entonces, vamos a mirar dónde específicamente se pueden conseguir recursos que tengan licencias abiertas para que funcionen mejor o para que podamos reutilizarlos o modificarlos sin que esto entre en conflicto con nadie. Y en una tercera parte, pues vamos a aprender cómo licenciar nuestras obras, cuáles son las preguntas que uno debería hacerse para escoger algún tipo de licencia. ¿Listo? Y a partir de esto, pues la idea es que no solamente yo esté hablando todo el tiempo, porque eso sería muy harto, sino que yo también quiero escucharles y saber qué piensan y pues también qué deciden sobre ciertas cosas. Porque pues al final de cuentas esto es taller, entonces no solamente voy a ser yo haciendo cosas, sino ustedes también. Y antes de empezar con esta primera parte de derechos de autor, quizás muy, 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 muy brevemente, porque creo que ya básicamente sí estamos todos. Algo chiquito que quisiera es poner ciertas reglas. Entonces, tenemos reglas de casa y la idea es que las podamos cumplir. La primera es que ninguna pregunta es tonta, entonces por favor pregunten. O sea, en serio. Puede que no todas las preguntas las pueda sacar al aire, porque pues somos hartos y a veces una que otra se puede quedar, pero en general la idea es tratar de integrar las preguntas que ustedes tengan para hablar. Esa es la primera regla que les voy a pedir, que por favor no se cohiban en hacer preguntas. La segunda es que hay que respetar la palabra y los tiempos, entonces nuestro tiempo es limitado, por lo tanto las intervenciones también van a tratar de que sean muy, muy cortas y concisas. Entonces, por eso quizás es muchísimo más fácil escribir y no solamente hablar. Entonces, por eso es que todo el tiempo les voy a recomendar que se comuniquen por el chat, entre otras, porque pues hay que ir y también las puedo revisar más fácilmente. La tercera es que vamos a trabajar en algún punto en grupos pequeños. Mientras estemos trabajando en grupos pequeños, la idea es que haya muchísima más interacción, porque en cada uno de los grupos pequeños van a haber menos personas, van a estar más o menos entre 15 y 20 personas, lo cual facilita que ustedes puedan hablar. Entonces, la mayor parte de los diálogos los vamos a tener en estos grupos pequeños. Cuando abramos a los grupos pequeños, pues yo estaré saltando de grupo en grupo para mirar cómo van. Y finalmente, quizás la última y ahora sí para poder arrancar, es preguntarles a todos y a todas si alguien tiene inconveniente con grabar esta sesión. Porque si alguien tiene inconveniente con grabar esta sesión, pues no la grabamos. Eso es así de simple. Particularmente vamos a estar grabando o nos interesaría grabar la parte de la sesión que es de presentación. No necesariamente o no queremos grabar los pequeños grupos porque finalmente las interacciones más pequeñas, la idea es que ustedes puedan hablar unos con otros y eso no debería quedar documentado. Entonces, eso, si alguien, si alguien se opone a que graben, nos avisa, por favor. Y si todos están de acuerdo, entonces sí grabaríamos. Moni, no sé si ya aceptaste a todas las personas que estaban tratando de entrar. Mónica. Mónica. Ojo, Dios. Va a preguntar por otro lado. Sí, Pili, ya están todas las personas. Listo, gracias. Qué pena, consumer check. Ya iba a preguntar, a ver, que todo estuviera en orden. Listo. Y eso significa que aquí estamos. Sandra, no sé, porque acá del ministerio, no sé si antes de que yo arranque a hablar, quieras decir algo. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Pilar, por esa introducción. Tu carisma efectivamente hace que nos conectemos. Desde el ministerio, especialmente, pues yo pertenezco a la Oficina de Innovación Educativa, con uso de nuevas tecnologías. La oficina ha venido desarrollando unas alianzas estratégicas con distintas organizaciones. Y parte de ese interés es generar estos espacios de trabajo colaborativo, de incursión, precisamente, frente a esos temas que nos generan dudas, inquietudes. Y más en este espacio de trabajo remoto, de alternancia en algunos casos. Entonces, yo creo que este es un espacio que nos va a permitir, como docentes, yo soy licenciada en biología. En este momento, pues, estoy desde el ministerio apoyando unos temas de transformación digital. Y creo que nosotros, como docentes, tenemos muchas oportunidades de crear, de compartir ese conocimiento. Entonces, creo que es un muy buen escenario, precisamente, para poder resolver esas inquietudes y poder proyectar la mejor manera de hacer público esos conocimientos, esas iniciativas de transformación de las prácticas que cada uno de nosotros está movilizando en los contextos educativos. Entonces, Pilar, muchísimas gracias. Y, nada, yo estoy aquí súper pendiente, estaré acompañando y también como maestra estaré haciendo también algunas preguntas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Pues, de nuevo, para mí es todo un placer, en serio, trabajar con docentes. Entonces, pues, yo ahora sí ya estamos, creo que prácticamente todos los que deberíamos estar, así que yo arranco de una vez. Y lo primero que vamos a hacer es una pregunta. Entonces, los que están en la presentación, que sé que ya hay varios en la presentación, pueden arrastrar de esta pilita de estrellas que está en la esquina inferior a la derecha y ponerla en alguno de estos lados. Y la pregunta, o más bien, la afirmación que quiero que me digan, si sí, si no, depende o no sé, que eso también es una respuesta válida, es si la principal función del derecho de autor es proteger las obras. Entonces, si ustedes creen que sí, creen que no, depende, no sé, qué piensan. Y lo habíamos también preparado para que hicieran la pregunta en Zoom. Entonces, pues, también igual la pueden hacer en Zoom. Y yo también voy a ponerme por acá, por ejemplo. Moni, me avisas si pudiste hacer la encuesta y... Ya está activa la encuesta. Listo, perfecto. Ustedes ya la pueden encontrar ahí, ya pueden hacer la votación. Pilar, si tu conexión está muy mal, si quieres, no sé si tienes la cámara prendida, puedes apagar la cámara. Si tienes chance de solamente verla, ver el audio, si solamente quieres dejar la imagen y nos indica si nosotros votamos por ti. En las cosas también se puede. Y Dora Judith me dice que ella es estudiante con discapacidad auditiva y que si le regalara unos minutos para comunicarme con usted, al final les dejo mis datos de contacto. Entonces, también los van a tener y podemos hablar luego. Listo. Entonces, volviendo acá a la presentación, Moni, me dices cuándo esté la encuesta y los resultados, porque yo no los estoy viendo. Ya tenemos las respuestas. Listo. Para la pregunta era, pues, la principal función del derecho, doctor, es proteger las obras. El 83% dijeron que creen que sí. El 17% creen que no. Y depende, tienen 0% al igual que no sé. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias. Eso. Entonces, yo ya acá les anoté. Si se dieron cuenta, esa es la idea de poder tener una presentación que uno puede editar con ustedes. Entonces, es que voy a ir poniendo los porcentajes de las respuestas que ustedes me van a ir dando. Y sí, yo sé que se va a ver todo raro mientras lo logro organizar. Pero, ¿significa esto? Tenemos, 17% dice que cree que no, o sea, que la función principal del autor no es proteger las obras. Y 83% dicen que sí, que la función principal del derecho de autor es proteger las obras. Y acá, entonces, antes de seguir y explicarles más cosillas, va una última, una segunda pregunta que quisiera tener, así de sondeo general. Y es si ustedes dicen, si sí o si no, depende o no sé. Todos los recursos que encuentran en internet los pueden usar libremente porque no están protegidos por el derecho de autor. ¿Ustedes creen que sí, creen que no, o depende? Y lo mismo, va a haber una encuesta en Zoom y los que quieran votar acá en la presentación, pues también lo pueden poner. Listo, ya encuentran la pregunta acá en Zoom acerca de los derechos de autor. Gracias, Moni. Listo, yo quisiera invitar a que una de las dos personas que puso en la presentación, él depende, ya vamos tres. ¿Alguna de esas se anima a abrir el micrófono y decirnos por qué depende? Yo. Dale, por favor. Bueno, mi nombre es, ok, mi nombre es Dejanira García y yo puse que depende porque tengo entendido que si uno usa lo que encuentra en internet únicamente con propósitos educativos, pues no tendría tantas dificultades frente al manejo de derechos de autor. Gracias. Y efectivamente, ahora sí, tenemos, Moni, perdón, antes de eso, ¿tenemos los resultados de la encuesta ya o todavía falta gente por votar? Todavía, solo tenemos el 64% de votos. ¡Oh! 66. Por favor. 70. 80. Por favor, voten. Kelly dice que no sabe dónde se vota, te debió aparecer en tu pantalla un cuadradito de votación. Si no te apareció, fresca. No te apareció, listo. Los que no les apareció, no pasa nada, porque pues igual podemos irnos con las mayorías. Entonces, la cerramos, está en el 66%. Sí, cerramos, ya tenemos más de la mitad. Entonces, 69. Listo. Entonces. Dice, todos los recursos que encuentro en internet los puedo usar libremente porque no están protegidos por el derecho de autor. Sí, 0%, depende, 45%, no, 52% y no sé, el 3%. Listo. Entonces, espérame que yo acá me enredé. Esto era 3, depende, era 45. Sí, 45%. Y en el no, teníamos a la gran mayoría. 52%. Muy bien. Y no sé, el 3%. Ese sí lo tengo clarísimo. Listo. 52%. Listo. Con esto yo ya me doy una idea de qué tanto vamos a estar hablando y yo sé que de esto vamos a hablar un montón. Magda dice que depende porque muchas veces no está protegido por derechos de autor y que además el universo de internet es vasto y a veces no hay control. Wow, es complejo, complejo, complejo. Entonces, lo primero que yo voy a decir es lo siguiente. El derecho de autor históricamente no solamente está pensado, de hecho, no solamente está pensado para proteger a las obras o proteger a los autores, sino que también está pensado para garantizar accesos. Entonces, acá les puedo echar el cuento de dónde salió el derecho de autor y esa vaina que pasó. Y es que hace muchísimos años, muchísimos años en el siglo XVIII, los escritores empezaron a tener problemas por un gran invento que se llamó la imprenta. Y entonces, cuando se empezó a poder imprimir libros de forma masiva, los editores empezaron a hacer ciertas cosas que no fueron muy chéveres para los autores. Y era como dar, los autores les daban los manuscritos a ellos y ellos decían como, listo, entonces nosotros vamos a hacer una, vamos a sacar 100 copias. Y les pagaban por las 100 copias a los autores, pero después cuando habían obras que eran bastante reconocidas o que ganaban fama, entonces sacaban una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta edición. Y entonces no le decían a los autores y los autores no recibían dineros por esas obras que estaban circulando por ahí. Eso pasó hace muchísimo tiempo y desde que eso empezó a pasar, entonces hubo una ley que fue el Estatuto de la Reina Ana, donde se planteó la necesidad de pagarle a los autores y autoras por las obras que estaban siendo impresas. Y P, por tanto, se les iba a reconocer el derecho de la autoría. Y ese derecho de autor inicialmente era tan solo de 14 años que se podía extender por otros 14 años. Entonces, en total, los autores y autoras tenían simplemente 28 años para explotar comercialmente su obra, es decir, que los editores las pudieran distribuir y ellos pudieran sacar réditos de este dinero. Eso nació como una excepción. ¿Por qué nació como una excepción? Porque la regla era que en el momento en el que los autores hacían las obras, esas obras entraran al dominio público. Y el dominio público va a ser este gran lugar donde reposan todas las obras de la humanidad, que es nuestra biblioteca enorme, el lugar donde reposa absolutamente todo. Si bien no es un lugar físico, tampoco es un lugar virtual, es un lugar en el derecho. Entonces, es un espacio de derecho que va a ser el dominio público. Y el derecho de autor nació por esta razón. Lo que ha ido pasando lentamente con el tiempo es que ese tiempo de explotación exclusiva de la obra ha estado aumentando y ha estado aumentando, entre otras razones, porque los derechos ya no solamente los gestionan los autores y autoras, sino que los gestionan grandes compañías. Entonces, de eso también vamos a hablar en un rálico. Ahora, como el derecho de autor lo que decía es, tiene que proteger esa posibilidad de que el autor haga una explotación exclusiva de su obra, esa explotación exclusiva de la obra del autor no podría entrar tampoco en detrimento de algunas necesidades de toda la comunidad, de toda la sociedad. Y entonces, por eso se plantea que las leyes de autor no son solamente para proteger, sino también deben presentar un sistema de pesos y de contrapesos, de balance, para que el resto de la sociedad podamos acceder en algunos casos a esas obras y que al final, en cualquier momento, también esas obras lleguen a toda la sociedad y queden finalmente en dominio público. Entonces, necesitamos que haya balance y necesitamos pensarnos también en conjuntos con otros derechos. Ahora, algo que ha estado pasando con el derecho de autor desde que arrancó, pero que se ha acentuado en los últimos 40 años con Internet y con las tecnologías digitales, es el hecho de que en Internet es muchísimo más fácil, o con los computadores, si ustedes quieren y lo entendemos, es muchísimo más fácil usar, compartir, reproducir y modificar obras. ¿Por qué razón? Pues porque el computador nos facilita poder hacer eso, nos facilita un montón poder acceder a contenidos de otros, utilizarlos en nuestros propios términos, modificar obras y poder decir nuevas cosas. Entonces, está entrado de alguna forma en tensión con muchas de las dinámicas que se tenían sobre la forma como se distribuían o como circulaban las obras en el mundo. Y por eso siento que hay mucha más discusión ahora sobre límites o no límites y sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer, que era realmente parte de lo que les estaba preguntando antes. Y hay un tercer punto, y es que de todas formas, el derecho de autor es válido para proteger nuestras obras, pero tenemos siempre que pensar en que hay otras dos características que están dentro de las normas de derecho de autor, y es el hecho de que debemos pensar que debe haber acceso al conocimiento, sí o sí, y que el dominio público no debería ser la excepción, sino que tendríamos que pensarlo como la regla a la que se llega al final. O sea, cuando yo les digo que al final de cuentas, la idea es que cuando cesa esta protección del derecho de autor, las obras lleguen al dominio público, es que aun cuando tenga que esperar mucho tiempo, esas obras cuando lleguen ahí van a ser factible que las demás personas las utilicen en sus propios términos y que hagan cosas con esas obras, porque ya ese plazo de protección ha pasado, y lo natural es llegar al dominio público siempre. Pero estas ideas sobre protección hacen que a uno se le olvide la existencia del dominio público, y eso puede ser bastante problemático, o que se le olvide a uno la necesidad de balance, y eso también puede ser muy problemático. Ahora, en términos generales, cuando hablamos del derecho de autor, lo que cubre la legislación del derecho de autor son todas las obras que incluyen los trabajos literarios, libros, artículos, cartas, manuscritos, trabajos dramáticos, las obras, operetas, obras de teatro, las óperas, todas las representaciones que se hagan en un escenario, los happenings también y cosas por ese estilo, las artes gráficas, fotografías, esculturas, pinturas, diagramas, esquemas, trabajos musicales, incluyendo las partituras, las composiciones, los arreglos, las interpretaciones, las imágenes en movimiento, que esto no solamente es cine, también incluye animación, también incluye, qué sé yo, stop motion, o cualquier otra cosa que haga que se genere una imagen en movimiento, trabajos arquitectónicos, y quien lo digira, pero los planos también están cubiertos por derecho de autor, las fachadas, las formas de ciertos edificios, eso también está cubierto por derecho de autor, los programas de computación y las bases de datos, eso también está cubierto por el derecho de autor, entonces hay muchas cosas cubiertas por el derecho de autor, y esto también va a incluir, por ejemplo, cosas que mezclan varios de los componentes que están acá, como las multimedias, o como son las páginas web, que pueden tener audios y pueden tener videos insertos dentro de ellas, entonces, todas estas obras son obras que están protegidas por la idea del derecho de autor, son cosas que están dentro del derecho de autor. ¿Qué no está dentro del derecho de autor? Y eso también es importante. Por ejemplo, lo que no está son los diseños que llevan a patentes, por ejemplo, entonces los diseños técnicos, eso es el mundo de las patentes. Lo otro que no está acá es el mundo de las marcas y de los registros comerciales, eso hace parte de marcas, y si uno sumara como licencias, pues, o más bien obras protegidas por el derecho de autor, más lo que son patentes, más lo que son marcas, entonces vamos a tener una gran sonrilla que es lo que llaman propiedad intelectual, pero realmente nosotros hoy nos vamos a enfocar solamente en esa parte del derecho de autor, que es lo que estaba diciendo Isabel, las patentes serían propiedad intelectual, las patentes son patentes, hacen parte de propiedad intelectual y propiedad intelectual es como una cosa mucho más grandota que la del derecho de autor. Patentes específicamente es propiedad industrial. Y ahí va, dime. ¿Podrías, por favor, ampliar tu presentación? Sí. Sí, señora. Muchas gracias. ¿Lo están viendo todos en grandote? Sí, perfecto. Listo. Vale. Ahora, vamos a tener dos tipos de derechos cuando hablamos del derecho de autor. Hay unos derechos que van a ser los derechos morales. Esos derechos morales no se pueden transferir a otras personas, no se pueden delegar, no se puede renunciar. Estos son derechos que siempre van a estar ahí. Entre esos derechos morales está el derecho de atribución y el derecho de integridad. Atribución es decir que la obra es de alguien. Y eso hace que, por ejemplo, uno hable, qué sé yo, después de tantos, tantos, tantísimos años, uno hable de la novena de Beethoven y siga diciendo que es la novena de Beethoven y cuando nosotros la reconocemos decimos, ah, esa es la novena de Beethoven. Y si alguien usa la novena de Beethoven para algo, dice como yo usé la novena de Beethoven para. ¿Listo? Entonces siempre decimos que es la novena de Beethoven y se la atribuimos a Beethoven. La otra parte de la integridad tiene que decir que si un autor encuentra que su obra ha sido mutilada, alterada, puede decir como esa obra, puede alegar ese derecho de integridad y decir como esa ya no es mi obra. No me cité ahí que eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que yo escribí, eso no fue lo que yo pinté, eso no fue lo que yo creé. Ese derecho de integridad hace parte de los derechos morales, de forma tal que cualquier autor que vea que la integridad de su obra ha sido puesta en riesgo, pues podría discutirlo. ¿Listo? Estos derechos morales no pueden ser transferidos a otra persona, o sea, en la legislación nuestra colombiana no. En la gringa puede que sí, pero en la nuestra no. En la nuestra el autor sigue siendo el papá de la obra o la mamá de la obra y no se la vamos a quitar. ¿Listo? En Estados Unidos la pueden vender, pueden vender esa autoría, pero acá no. Y esto va a ser muy importante porque en nuestra legislación los derechos del autor nacen en el momento en el que se crea la obra y no después no se necesita un registro, por ejemplo. Entonces, para decir que la que la obra es mía, para decir que esta presentación es mía, no necesito irla a registrar y que le pongan el sello que dice esto es de Pilar, sino que lo único que yo tengo que hacer es decir como no, pero mire que yo la creé y estos son los archivos que lo demuestran porque nadie lo tenía antes que yo lo pusiera en línea, nadie lo tenía antes de que yo lo creara en mi computador y de hecho este dibujito nadie lo tiene en otro lugar que no sea yo, por ejemplo. Entonces, ese hecho de crearlo hace que la obra en el momento en el que se crea realmente nace el derecho del autor sobre esa obra. Ahora, tenemos otro conjunto de derechos que van a ser los derechos económicos, donde están los derechos patrimoniales y los derechos conectos. Esos derechos son todo lo que tiene que ver con la explotación de las obras, pero ya les había dicho, les llevo diciendo mucho rato que la explotación es una explotación exclusiva por un tiempo limitado, o sea, que al comienzo eran los 14 años que se podían prorrogar otros tantos. En este momento, en la legislación colombiana, la ley dice que ese tiempo de protección de los derechos de autor es para personas naturales la vida del autor más 80 años. Eso quiere decir que, por ejemplo, un autor tan importante para el país como puede ser García Márquez, no va a entrar al dominio público hasta dentro de 76 años, hace cuatro años murió García Márquez, quizás. Entonces, si hay alguien que tenga el dato, se lo agradezco, porque eso sería que hasta dentro de 70 y tantos años, él entraría en el dominio público. O Isabel dice, Diomedes Díaz y sus composiciones, lo mismo. Diomedes Díaz murió hace 10 años, 15 años, no sé, yo soy muy mala para las fechas, ya se dieron cuenta. Eso querrá decir que hasta dentro de 65 no podremos tener esas obras en dominio público. Y mientras tanto, sus herederos o sus titulares tienen y ostentan estos derechos económicos y por tanto, para poderlos utilizar, para poder utilizar esas obras, tendríamos que preguntarles y pedirles permiso para poder hacer ciertas cosas. Acá Camilo, muchísimas gracias, me está diciendo que García Márquez falleció en 2014. Entonces, efectivamente hace siete años, o sea que nos faltan 73 años para que García Márquez entre a dominio público. Y si se dan cuenta, pues dentro de 73 años, García Márquez va a seguir siendo importante y va a ser relevante dentro de nuestra cultura y muy probablemente serán sus obras en dominio público usadas por muchísimas más personas. Pero eso que pasa con García Márquez, o que eventualmente pasará con Diomedes, puede ser que no pase con muchos autores que se van a perder después de 80 años de su muerte y de los cuales ya no vamos a saber. Y esas obras muy posiblemente quedan en el olvido y quedan perdidas y después toca tratar de recuperarlas y no siempre es posible. Y eso, eso es muy triste para la cultura, porque entonces lo que vemos de esta idea de que las obras lleguen al final al dominio público no se cumple, porque las obras quedan muertas en el olvido durante estos plazos tan largotes. Ahora, volviendo otra vez a esta idea de los derechos económicos, entonces vamos a tener diferentes derechos económicos posibles. Entonces, la reproducción, la adaptación, la distribución, la representación, la exhibición, la exhibición pública, todas estas cosas son cosas que se pueden hacer porque hacen parte de los derechos económicos para las cuales necesitamos tener, si no las hace el autor, el autor debió haber dado el permiso a quien lo vaya a hacer. Estos derechos económicos son los que efectivamente van a morir completamente después de que cesa la protección del derecho de autor. Y eso significa que las obras que están en dominio público son obras que en este momento nosotros podemos reproducir, adaptar, distribuir, exhibir o representar sin tener que pedirle permiso a nadie porque los permisos ya están dados porque esto está en el dominio público. Y entonces acá vienen estas muchas contrapreguntas. Si yo quisiera que alguien... Ah, bueno, Alejandro pregunta que cómo sabemos que una obra está en dominio público. Entonces, además de que sean 80 años de la muerte del autor, existen otras condiciones, acá empieza a ser un poco súper difícil. Porque sí hay otras condiciones. Por ejemplo, una obra adaptada, una obra derivada puede ser una traducción. Entonces, aun cuando 1984 entró al dominio público en enero de este año, la traducción a español de 1984 probablemente no está en dominio público todavía porque no fue traducida el año en que salió la novela. Y por tanto, los tiempos de protección van a ser diferentes porque dependen del traductor. Entonces, acá empiezan un montón de matices. No es fácil saber cuando algo entra a dominio público a menos de que uno lleve la cuenta muy bien de quiénes son, de quién es la obra, de si hay otras representaciones y demás. Si son autores originales en sus idiomas originales, publicados en sus países originales, entonces uno va y pregunta en el equivalente de la Biblioteca Nacional de cada uno de los países y en general las Bibliotecas Nacionales tienen la cuenta o llevan la cuenta de si algo ya entró o no entró en dominio público. Cada año, el primero de enero, se celebra el Día del Dominio Público y cada año muchas bibliotecas y muchas organizaciones le cuentan a la gente cuáles son las obras que han entrado a dominio público. Pero desafortunadamente hay muchísimas obras que quedan huérfanas y eso también es algo que pasa. En Colombia, los que llevan la cuenta es en parte en la Biblioteca Nacional y hay un proyecto sobre dominio público de parte de la Biblioteca Nacional donde hay una calculadora y donde año a año están informando cuáles son los autores y autoras que entran al dominio público. Listo. Ahora, ¿cómo esperar 80 años para, qué sé yo, hacer algunas cosas con las obras como ilustración para la enseñanza o para que uno les cambie el formato para que las personas ciegas con baja visión o con otras discapacidades pudieran acceder a obras en formatos que sean más razonables para ellos y para ellas? Entonces, existe otra cosa, existe un sistema de balance dentro de las leyes de derecho de autor que van a ser la idea de las limitaciones y excepciones. Entonces, vamos a tener por un lado toda esta parte fuerte de los derechos patrimoniales y con hechos los derechos morales y por la otra vamos a tener un sistema que va a tratar de balancearse a partir de permisos que se tienen que conceder, de excepciones que tienen que haber a la regla para que otras personas puedan utilizarlas. Entonces, por ejemplo, es muy conocido el derecho a la cita. O sea, si yo estoy trabajando en una investigación y encuentro un documento, yo puedo citar ese documento. Para citarlo no tengo que irle a pedir permiso al autor, sino que simplemente extraigo un pedacito de esa obra y lo cito. La cita formalmente está concebida como extraer un pedazo, un fragmento que no es representativo de toda la obra, es solamente un fragmento de la obra. Y en la cita yo tengo que decirte de dónde lo cité, de quién es el autor, de qué libro, si es un libro. Ahora, yo podría hacerme muchas preguntas sobre la cita en cosas que son muy problemáticas, como por ejemplo, ¿qué es la cita en una fotografía? O sea, si la cita fuera un fragmento de la fotografía, significa que yo no puedo poner la fotografía completa y poner simplemente la cita y con eso subsanarlo todo y decir, como yo estoy citando la fotografía. El problema ahí es que tú no estás tomando un pedacito de la fotografía, probablemente estás tomando una porción representativa o toda la fotografía. Entonces, en ese caso la cita puede tener problemas. Ahora, otros usos. Uso privado. Entonces, yo puedo utilizar las obras sin permiso del autor en la privacidad de mi casa y sin problema. Pero si yo hago una fiesta y por esa fiesta ya, no sé, la hago en la cuadra, la fiesta dicembrina, ahí ya eso no necesariamente es uso privado, empieza como a ser, quizás no. O si lo que estoy haciendo es una exposición en un espacio público, eso ya no es un uso privado, entonces ahí tendría que empezar a tener otro tipo de permisos específicamente. Reproducción de artículos de actualidad, que es algo que es muy importante para el periodismo, o la ilustración para la enseñanza, también tienen sus bemoles. O sea, yo puedo decir, voy a utilizar una obra para ilustración de la enseñanza, pero en la letra menuda de la ley, esto está circunscrito a que yo esté dentro de una institución educativa, por ejemplo. Y entonces, esto que yo estoy haciendo hoy, acá con ustedes, no está metido en el marco de una institución educativa, porque yo no hago parte de una institución educativa, ustedes sí, pero el resto no, y entonces ahí ya tengo como problemas. Ahora, por ejemplo, Alejandro dice acá, si leo por MIT una parte de un libro a mis estudiantes, estoy incurriendo en reproducción no autorizada, pues yo te diría que el MIT yo lo trataría de extender a que fuera un lugar de enseñanza, pero es que el MIT no nació para eso. O sea, es peor cuando uno piensa que está haciendo eso, y está grabando con el MIT, y después eso lo va a mandar a YouTube, para que sea fácilmente accesible para todos. Entonces, ahí vamos a tener un problema incluso mayor, porque ahí sí estoy haciendo una exposición pública, y eso estaría muchísimo más complejo de poder hacer, por ejemplo. Entonces, hay muchos límites, o sea, también hay que pensar que esta norma, la ley de derecho de autor, nació en el 73, se modificó en el 82, en el 96, muchas de estas cosas son pre-internet, entonces, claro, o sea, no había esas facilidades que hay ahora, y muchos de estos usos están ya medianamente obsoletos, o sea, hay cosas que efectivamente hay que ir cambiando con el tiempo. Quizás de todas las que les estoy poniendo acá, hay dos, tres que no puse, que son de las últimas cosas que entraron. Una que puse, la transformación de las obras para que las personas ciegas y con baja visión pudieran tener acceso a documentos escritos, por ejemplo, es una excepción que está en nuestra legislación desde 2015, si no me falla la memoria. Esto se empezó a discutir en 2013, y solamente hasta 2015, 2016 fue que hace parte de la ley. Entonces, se imaginan que hasta 2016 no había forma de que una persona ciega pudiera hacer una transformación de un libro a que fuera para escuchar, por ejemplo, de forma tal que esa transformación pudiera ser válida. O lo que está contando Alejandro de grabar lecturas para sus estudiantes, esas grabaciones son transformaciones de la obra porque ya no están en un texto escrito, sino que es un sonido, es un audio, y por tanto esas transformaciones en principio debería uno tener permisos. Pero evidentemente, lo que yo les estoy diciendo es que este sistema que debería estar un poco más balanceado no lo está, y que acá vamos a tener problemas porque efectivamente, en muchos casos, muchos de los usos que ustedes hacen no necesariamente están cobijados bajo una excepción concreta y hay que pelearnos. Entonces, para eso se necesitan excepciones. Entonces, Isabel pregunta que si para la excepción no hay, para la educación no hay excepción, hay una excepción para ilustración de la enseñanza, por ejemplo, pero no necesariamente para otras cosas. Entonces, estos límites, en el caso colombiano, son absolutamente taxativos, son exactamente para lo que fue hecho, y no para otras cosas. Uy, esta, la que pone Dora, es una buenísima porque hay un caso impresionante sobre esto en YouTube. Entonces, ella dice, si usa un video de YouTube y le coloca lengua de señas colombiana de pedir permiso, en principio sí, porque se entiende que la lengua de señas colombiana es otra lengua y estás haciendo una traducción. Hay un caso muy, muy, muy interesante de un YouTuber sordo y él lo que hace es básicamente toma los videoclips de algunas canciones que para él tiene sentido, o sea, qué sé yo, la de algún reggaetonero, yo lo siento porque no me acuerdo de las canciones, pero digamos que la de algún reggaetonero porque se la quiere dedicar a la novia y de hecho así no sé la historia, y él las transforma en lengua de señas pero no solamente las representa en un cuadradito chiquito sino que la vuelve un video completo haciendo una representación de lo que él siente o piensa e interpreta a partir de la canción y eso si él no, como muchas veces él no pidió permiso, se las baja el algoritmo de YouTube porque dice que lo que él está haciendo es una utilización no consentida. Pero pues podría ir mucho más allá, o sea, si lo baja el algoritmo de YouTube significa que en principio, por ejemplo, una disquera podría fácilmente demandarlo. No va a pasar y no queremos que pase. O sea, lo que yo estoy diciendo acá no es para decirles no lo hagan, sino para decirles que hay un problema con esos balances que efectivamente necesitamos que esa idea de limitaciones y excepciones sea más amplia y que por ejemplo pase lo que pasa en la ley de Estados Unidos y es que se acepte que hagan usos justos. Una cosa que es mucho más amplia y que cobija necesariamente más cosas a una lista específica de esta sí la puedes hacer, esta sí la puedes hacer, esta sí la puedes hacer, porque de esa lista pues es muy fácil que se queden cosas que se quisieran hacer y que deberían estar permitidas que se queden sin cubrir. entonces por eso es que estamos hablando de este tema. Entonces dice que si uno hace uso de guías o las modifica pero la reseña o sea reconoce la fuente y la usa con sus estudiantes pero no para reproducción ni venta, ¿se requiere algún permiso o algo así? es probable que sí, no lo sabemos porque depende de qué es lo que estás haciendo tú. Si estás tomando una porción significativa de la obra de otro eso ya no es cita. Si estás traduciendo eso ya no cabe tampoco dentro de la cita. Entonces habrían para algunas cosas posiblemente que pedir permisos pero lo que yo quiero y otra vez volviendo al cauce es decirles esto puede ser problemático y porque es problemático no hay que dejar de hacerlo sino tratar de modificar la ley para que lo permita. Entonces este año hay discusión de la ley de las excepciones y limitaciones en la ley del derecho de autor y sería muy importante tener tanto una mirada crítica sobre lo que está pasando con el uso de medios digitales en educación y tener una voz fuerte por parte de los docentes sobre este tema por ejemplo de cuáles son realmente de esas necesidades que tienen ustedes para que estén dentro de la ley. ¿Listo? Ahora él gracias Isabel dice que ella descargó el libro de los oficios de la imaginación que es muy interesante sí y acá dice Sandra que qué estrategias o programas existen para identificar si se pasan los límites no lo hay esto no hay una norma específica que le diga a uno qué tan grande es un fragmento para que sea un fragmento significativo de la obra entonces muchas de estas cosas son pura interpretación de abogados y lo siento porque porque a veces uno no quisiera tener que decir eso pero pero en muchos casos esto depende muchas de estas discusiones dependen de abogados y entonces de que los abogados presenten los casos y que hagan interpretaciones y se los peleen ante la ley no desafortunado pero es lo que hay ahora el modelo imperante y lo que hace que toda esta discusión se dé es que la única opción que teníamos dentro del derecho autor era la opción de todos los derechos reservados entonces todos los derechos reservados equivale a tengo que pedir permiso por cada una de las cosas que no estén contempladas dentro de la ley eso es lo que está y para responder de nuevo a esas inquietudes que habíamos planteado desde el comienzo por ejemplo si las cosas que encontrábamos en internet tenían o no posibilidad de ser utilizadas libremente la norma es que cualquier cosa que no diga lo contrario está protegida con todos los derechos no sé qué es turniquín por ejemplo perdón si no no lo sé todo así que esa no lo sé así que en esa me ayudan entonces como no como cualquier cosa que uno encuentre en internet si no dice que tienes el permiso para usarla uno tiene que entender que eso que uno encuentra en internet tiene todos los derechos reservados y que por tanto para hacer cosas que están que se salen de estas limitaciones excepciones uno tendría que tener el permiso del autor eso es entonces si encontraron una foto muy bonita en internet lindísima para una exposición y la van a usar completa eso ya no necesariamente se entiende como cita y entonces ahí habría que saber si uno le tiene que pedir permiso a ese autor para poder utilizar esa foto tan bonita en la presentación que tenemos y eso lo vuelve todo muy problemático cierto entonces acá me voy con una pregunta ahí tenemos la siguiente de nuestro set de preguntas entonces tenemos una profesora que crea una presentación con imágenes de obras de arte para utilizar en clase ¿listo? ¿eso sería legal? ya está activa la pregunta para que por favor contesten ahí a través de Zoom y yo aprovecho para tomar líquido mientras ustedes contesta entonces ahí le puedo contestar a Camilo dice Kelly que a ella no le sale nada Kelly escríbenos tú que dices si esto es legal o no es legal queremos escucharte y mientras tanto yo le contesto a Camilo entonces turnitín ya ahora sí muchas gracias que es la herramienta que permite saber nivel de plagio y el uso de fuentes la idea de plagio está ligada con el derecho de autor pero no necesariamente desde lo que estamos hablando cuando hablamos de citas supongo que es similar ahí dicen plagiarins checker por supuesto la idea de cualquiera de estos software es saber si se están utilizando fuentes otras fuentes y que tanto esa fuente se está utilizando pero más allá de que o sea como que para definir el plagio realmente el plagio se da es si tú no citas quien es el autor original no no de si lo estás citando igual tú puedes identificar la cita claramente el problema es saber si efectivamente se está o no dándole la atribución al autor porque eso es lo que hace que sea importante entonces ahí va entonces eso 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 en términos de plagio lo que interesa no es que sea una frase o dos frases o veinte o diez o quinientas o toda la tesis lo que importa en el plagio es que uno no esté no esté diciendo de quién es esas referencias o esas ideas y que no se las estés atribuyendo al autor entonces por eso igual yo puedo utilizar este software y me puede decir acá está utilizando una cita de un párrafo y eso es completamente lícito porque efectivamente la persona que escribió tiene la cita a pie de página o usando APA o lo que ustedes quieran diciendo que pues eso es una cita va entre comillas y va puesto o si se hace una interpretación y se parafrasea pero de todas formas se dice o sea siguiendo las qué sé yo las consideraciones del autor fulanito sobre tal cosa entonces decíamos él decía tales y tales cosas y yo puedo parafrasear o puedo traducirlo y demás pero sigue siendo una cita el problema es cuando yo no lo hago o sea cuando no digo que esas ideas vienen de esa otra persona ahí es que se da el plagio y esto es una discusión completamente diferente ah bueno y Mauricio dice que ya salió la séptima edición de APA y que eso es un problema porque uno no está en la última para mí todas las formas de citación son un lío porque porque hay muchas y uno se puede confundir pero bueno Moni tenemos resultados de la encuesta han votado el 60% de de las personas ¿la cerramos? sí cerramos uy yo me adelanté listo entonces dice una profesora crea una presentación con imágenes de obras de arte para utilizar en clase ¿esto es legal? sí 29% depende 46% no 14% y no sé 11% listo perdón que yo voy lento acá ¿depende era 14%? no depende 46% 46% uy la mayoría no 14% eso gracias y no sé 11% muchas gracias Moni esa es mi voz más allá era 11% listo muy bien entonces efectivamente si ven el depende acá es importante porque acá todo va a depender de algo es como yo no tengo claridad de lo que está pasando ese se depende y efectivamente en este caso la respuesta va a ser depende o sea real esa es así que muy bien por los que dijeron dependen y muy bien por los que dijeron no sé porque este tema nadie tiene por qué saberlo porque es complicado así que estamos acá para empezar a tratar de entenderlo mucho más listo entonces de qué depende esto ahora pues de dónde haya tomado la obra que está presentando en clase entonces si las obras están en el dominio público se acuerdan que les había dicho el dominio público ese maravilloso lugar donde es todo es de todos y lo podemos utilizar sin pedir permiso entonces si las obras están en el dominio público yo puedo hacer esa presentación con las imágenes de las obras de arte sin problema entonces si las obras están en dominio público es decir cuando su plazo de protección ha vencido se pueden usar si la profesora tiene el permiso de la artista pues también se puede usar o sea si yo estoy plenamente le fui le consulté y le dije quiero utilizar su obra para hablar de este tema con mis estudiantes y el artista dice como si esto lo puede usted utilizar pues listo pero en los demás casos ahí es donde empieza porque es bueno citar lo que yo les decía hay quienes defienden una interpretación muy restrictiva sobre citar y es que aunque la obra esté en el dominio público la foto sería una obra nueva y ahí sí tendría derechos de autor y esto no tiene mucho sentido pero hay gente que dice este tipo de cosas y entonces acá están haciendo estas preguntas también en relación con el video ¿cuánto puedo tomar? hay unos que dicen 15 segundos pero uno nunca sabe o sea en serio eso no está dentro de la regla dentro de la ley no le dicen a uno que puede tomar 5% o 15% o 15 segundos o un segundo nadie dice nada de eso sino que dices que tú lo puedes hacer sin permisos y ya entonces es difícil con la cita entonces hay muchas personas a las que les bajan contenidos de YouTube porque tienen fragmentos de películas o porque tienen fragmentos de música o porque se escucha música atrás y eso tiene que ver con esta discusión de derecho de autor listo si la pillen entonces con eso también hay problemas y efectivamente los videos también se pueden citar siguiendo normas APA pero pues uno al video al video de los videos uno generalmente no le pone la cita APA al final del video o sea esto se vuelve mucho más complicado en muchos casos porque no no todo es lo que estábamos muy acostumbrados que era texto donde la situación es muy clara en otros medios la situación es muchísimo más compleja y esto me plantea lo que está pasando ahora y es que en este mundo tan convulsionado lo que tenemos es una economía de mercado que está muy 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 ligada con el capitalismo y el capitalismo tiene unas corporaciones que son las que mandan la parada entre otras las corporaciones de tecnología pero también los grandes las grandes industrias del entretenimiento entonces tenemos un sistema corporativo un capitalismo corporativo que es muy fuerte en cuanto a su músculo y que permanentemente hace lobby también en nuestros países y en Estados Unidos y en todos los países para que pasen reglas que sean cada vez más provechosas para ellos y que disminuyan la cantidad de excepciones o que no se consideren todas las posibilidades que hay o que por ejemplo se trate de perseguir implacablemente la piratería cuando en muchísimos países no hay ninguna otra opción para poder tener acceso o sea si ustedes me dicen me preguntan a mí no sé si antes de la pandemia iban a cine y si vieron como este programa de Bancolombia de Bancolombia no de CineColombia de llegar a todos los municipios con unas pantallas gigantes de cine y llevar el cine a todos los municipios del país no sé si se acuerdan de eso pero lo cierto es que mirando las cifras de lo que lograron hacer solamente lograron llegar si acaso al 10% del país la ruta 90 de CineColombia exacto y entonces esta ruta 90 pues llegó al 10% no llegó al 100% y en dos años llegaron al 10 o al 15 y eso significa que esos otros 85% de municipios que serían 850 diciendo que en Colombia hay realmente hay más de mil municipios pero pongamos mil para redondear y hacer la cuenta rápido eso significaría que 850 municipios en Colombia nunca ha llegado al cine allá porque no tienen una sala de cine y entonces como ven películas o no tienen derecho a ver películas solamente por televisión cuando les llega qué sé yo enseñar Colombia o Caracol o RCN se pueden ver la película o 5 años después y con cortes comerciales o no tienen derecho a poder disfrutar del cine y eso es muy complicado porque entonces pareciera que si nos vamos por la idea estricta del derecho a autor pues esos mercados que son mercados insatisfechos jamás tendrían acceso hasta que pasara algo y alguien lo llevara y recortaba y sin créditos finales exactamente entonces esta gente no tendría derecho al acceso o solamente o solamente les queda que 8 y entonces ahí es donde uno tiene que hablar sinceramente de que la piratería en muchos lados no en todos pero en muchos lados es la única opción que tienen porque hay unos mercados que están insatisfechos y por tanto uno debería pensarse si se necesitan más balances para que el cine que hace parte de la cultura también le llegue a estos otros lugares y es una discusión que está abierta o sea es una discusión que tenemos que dar porque pues si es por estas grandes empresas del capitalismo corporativo pues la respuesta de ellas va a ser no y entonces acá empieza como esta discusión gigante de lo que ha estado pasando los últimos 300 años y es que estas empresas que tienen la titularidad y que son los que se están redituando con lo que se vino a llamar la industria cultural pues realmente lo que han estado haciendo paulatinamente es arrinconando el dominio público a que sea cada vez más lejano cada vez más pobre y cada vez menos reconocido porque además culturalmente el dominio público pareciera no tener relevancia cuando se la tiene entonces como que nos hemos acostumbrado siempre a consumir lo mismo y a dejar de lado lo viejo por ejemplo y entonces entre que nos demoramos muchísimo en que las obras lleguen al dominio público cuando llegan ya no tienen relevancia para que las puedan utilizar otros y eso es muy triste porque estamos perdiendo muchísimo muchísimo de nuestro observo cultural porque entre otras cuando a veces llegan las cosas al dominio público ya nadie no importa y en esta batalla que tendríamos sobre el derecho de autor pues aparece también un factor que se ha vuelto muy importante en esta discusión y es la idea de la cultura libre y acá tal cual esto es una representación de estas peleas titánicas de Aquiles tenemos el talón el talón de Aquiles en todo esto termina siendo los que medianamente estamos discutiendo sobre la necesidad de pensarnos otros tipos de modelos y que abogamos por la cultura libre por la posibilidad de acceder al conocimiento y a las obras sin tener que pedir permisos sin tener que vencer plazos excesivos donde pensamos en que las limitaciones excepciones deberían ser más que el dominio público debería ser fortalecido que deberíamos aprender más de estas cosas y que además deberían más obras estar circulando en lo abierto para que los podamos utilizar y que sean parte de nuestra cultura más rápidamente no tener que esperar hasta que la gente se muera y 80 años después poderlas utilizar porque cuando llegue ese punto muy probablemente eso no va a ser relevante esta es la discusión que en términos de política pública deberíamos darnos también es una discusión sobre cuál es el tipo de cultura que estamos construyendo dónde la estamos colocando para quién la estamos haciendo en cuánto tiempo esto puede ser utilizado por los demás y cómo al final queremos que circule lo que estamos haciendo lo que estamos generando si queremos que todo quede encerrado o si queremos que hayan nuevas obras en circulación a partir de lo que nosotros estamos haciendo y en esa en esa discusión es que desde hace más de 10 años llevamos pensando que se necesitan otros sistemas que sean mucho más flexibles como por ejemplo la utilización de modelos de licencias donde hayan algunos derechos reservados no todos los derechos reservados sino solamente algunos entonces por ejemplo Lugo Becerra hace un rato y Isabel también estaban hablando sobre la idea de las licencias y Lugo mencionó las de Creative Commons y efectivamente eso es parte de lo que quisiéramos hablar ahorita ¿por qué razón? porque si nos quedamos con esta mirada de los dos extremos de todos los derechos reservados o ningún derecho reservado del dominio público pues nos estamos perdiendo un conjunto de posibilidades en la mitad que sería la de pues yo puedo dar algunos permisos para que la gente use ciertas cosas y lo puedo hacer porque soy el autor y yo soy quien decido sobre esto entonces ahí es donde nace como toda esta cool idea de los de Creative Commons entonces empieza John como si yo utilizo líneas de código para crear una página web estoy también infligiendo derechos reservados depende de dónde hayas sacado esas líneas de código si la sacaste de GitHub tendrías que ver con qué licencia está si la sacaste de un ejemplo tendrías que ver con qué licencia está si la sacaste de un lado donde no decía nada es probable que te metas en un lío si fue que te rompiste Windows y viste cómo estaba hecho definitivamente te metiste en un lío depende de dónde vaya ahora en ese mundo de el licenciamiento abierto entonces estamos hablando de las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras como autores y autoras de poner a circular obras en el mundo y decir quiero que los demás lo utilicen quiero que los demás puedan hacer cosas derivadas a partir de esto quiero que los demás encuentren valor en lo que yo estoy haciendo y no tengan que pedirme permiso para hacer los cambios sino que lo puedan hacer por ellos mismos porque a mí no me interesa tener que estar dándole permiso a todo el mundo para cosas que ya de antemano yo puedo decir como me parece buenísimo que ustedes puedan tomar esta presentación meterle otros ejemplos discutirlas en sus clases ponerles otros colores y hacerlo yo quiero que eso pase si van a tener que esperar a que yo me muera y 80 años más pues ya esta presentación no va a tener sentido en ese momento para ustedes entonces puede ser que a mí Pilar me interese que ustedes hagan esas cosas con esta presentación y por tanto yo a ustedes les garantice que la pueden hacer y para garantizarlo le pongo una licencia abierta a este contenido ¿listo? puede ser que en otras cosas a mí no me interesa que eso pase y entonces si yo fuera una fotógrafa muy famosa que vive de sus fotos es probable que ahí sí me interesa que a mí sí me interese que tengan que pedirme permiso que me tengan que pagar por la utilización de algunas cosas pero si a mí no me interesa eso es probable que yo quiera dejar este tipo de cosas en otro esquema que va a ser de licencias alternativas entonces acá dicen si uso plataformas para crear contenidos pedagógicos ¿debo pedir permiso? depende de lo que me digas que es una plataforma para crear contenidos pedagógicos entonces si yo voy a usar Moodle por ejemplo y tengo Moodle Moodle es software libre entonces ellos ya te están dando permiso para utilizarlo porque tienes una licencia que te permite utilizarlo y lo que hagas dentro de Moodle ya es responsabilidad tuya en términos de los contenidos que tienes ahí pero si lo que me estás diciendo es que vas a usar una guía de otra persona que es una plataforma pues ahí ya vamos a tener problemas entonces si necesitamos pensar cuáles me ofrecen contenido libre de dónde puedo encontrar cosas y a partir de eso qué puedo utilizar y qué puedo reutilizar que es lo que está diciendo Mauricio en el chat o sea que ya hay plantillas ya hay código que se puede utilizar libremente y precisamente por eso era que queríamos tener esta discusión ahora en términos de Creative Commons que quizás es lo que más se conoce en términos de que sea recursos que están abiertos van a tener este tipo de licencias que son las de Creative Commons entonces vamos a tener ciertas condiciones que me dicen a mí qué puedo y qué no puedo hacer con esto entonces la atribución siempre va a estar puede que en algunas me digan como no puede utilizarlo comercialmente o sí puede utilizarlo comercialmente no puede hacer obras derivadas o sí puede hacer obras derivadas o me digan lo que usted hace tiene que dejarlo en abierto como está este material no puede cerrar el suyo porque está utilizando algo abierto y al aceptar esta licencia acepta que otras cosas que usted haga deben tener esa misma licencia esas cuatro condiciones generan en el caso de Creative Commons seis tipos de licencias que son las que les estoy colocando acá más una etiqueta de dominio público entonces efectivamente debajo de estas licencias o al lado de estas licencias siempre aparecen esos dibujitos entonces cuando John dice que como identifica un recurso educativo abierto habitualmente ese recurso tiene una licencia y te dice con alguno de estos si utilizan Creative Commons te dice con alguna de estas qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer y así efectivamente uno sabe qué es lo que puede o no puede utilizar y para qué lo puede o no lo puede utilizar y debe ser muy clara esta forma de expresión entonces por eso la idea de utilizar un sistema como el de Creative Commons le facilita a uno poder entender qué es lo que está pasando a qué es a lo que me a qué es a lo que me estoy refiriendo o no cuáles son los usos o no que puedo hacer y eso siempre aparece ahí ahora acá han nombrado a Canvas a Ducaplay a el Genil también está ahí hay otro tipo de cosas que aparecen como herramientas entonces la primera parte yo voy a parar esta primera parte sobre derecho de autor y sobre limitaciones de secciones y demás parado acá en decirles bueno acá esto es como un pedazo adicional y es que las licencias de Creative Commons particularmente tienen capas una muy fácil de entender que son los monachitos que están acá por ejemplo pero también hay un código digital para que uno lo pueda poner o ver dentro de una página web o dentro de un blog o dentro de otra cosa y también hay un texto legal que es el que uno se pelea si hay algún tipo de disputa entonces eso también está ahí y se pueden hacer ciertas cosas con eso ¿listo? y como la idea es que esto sea taller entonces vamos con las yo creo que he respondido casi todas las preguntas que se han ido en el chat no sé si en este punto porque aquí voy a hacer la primera pausa bueno la segunda pausa es si tienen más preguntas o si les puedo plantear de entrada ya el primer ejercicio ¿vamos bien? listo entonces aparentemente sí entonces lo primero es efectivamente algo que ustedes ya estaban preguntando ahí es como ¿dónde puedo conseguir repositorios? ¿dónde puedo conseguir cosas libres? entonces hay un conjunto de cosas que son recursos educativos Sandra dime voy a saber abrir el micrófono para agilizar dale pensando en una línea que viene impulsando mucho el ministerio y es poder fortalecer este tema de redes de aprendizaje y comunidades de práctica de docentes pensando precisamente en poder circular difundir estos activos de conocimiento que surgen como un ejercicio profesional disciplinar entre las comunidades de docentes ¿cómo sería? y lo voy a plantear literalmente como lo tiene o lo está proyectando el ministerio el ministerio tiene el portal Colombia Aprende y dentro de ese portal hay un espacio que se configuró el año pasado que se llama Contacto Maestro la idea es que esto se convierta en un espacio donde se puedan detectar no solo las redes sino también se puedan visualizar esos activos esos aportes desde lo pedagógico lo didáctico que las comunidades de docentes quieren pues poner a disposición de otros docentes ¿cierto? ¿cómo se manejaría esta lógica entonces de esas comunidades creativas abiertas pero respetando también parte de esas líneas que nos has venido referenciando sobre los derechos y todo lo que tiene que ver con con ese dominio público en comunidades la regla de oro es que tienes que fijar las condiciones con las comunidades entonces te pongo el mejor ejemplo del mundo es Wikipedia Wikipedia es una comunidad abierta de millones de personas que contribuyen para generar enciclopedias en múltiples idiomas el mayor repositorio que podemos tener ahora de conocimiento libre probablemente esté ahí en Wikipedia y es una comunidad que tiene reglas caras todas las obras que están ahí están con una licencia abierta que sea compatible con Creative Commons atribución compartir igual y así funciona tú pones una regla y la regla no la impones sino que la la construyes con la comunidad hay un artículo buenísimo sobre la forma como los españoles realmente se ganaron el hecho de que esa fuera la licencia de Wikipedia y que Wikipedia no se cerrara sino fuera un proyecto abierto y colaborativo entonces del ministerio tiene que ver con su comunidad tiene que ver cuál va a ser la regla y fijar una regla o un conjunto de reglas te pongo otro ejemplo chiquito colombiano buenísimo el SIP el sistema de información para la biodiversidad también tiene una política clara sobre acceso abierto y tiene un conjunto de licencias que facilitan que toda su comunidad la de biólogos y biólogas y pues otra gente que sube información a la plataforma del SIP la pongan ahí de forma tal que todas la puedan utilizar dos ejemplos uno gigante otro colombiano pero en todos los casos tienes una comunidad que tiene unas reglas claras y pone las cosas ahí vale tú tienes ese documento que en las referencias de España te lo estoy buscando es un artículo gracias es un es un trino más más un par de artículos que salieron a la luz hace muy poquito porque por el cumpleaños de Wikipedia por ejemplo ahora gracias Pilar de nada Sandra entonces Dora dice si se adapta el contenido de Colombia aprende para estudiantes sordos hay que pedir permiso diré que felizmente ahora que tenemos tratado de Marrakech es posible que no pero no estoy segura o sea yo creo que hay que hacerlo y que habría que decir por qué me tienen que pedir permiso para eso si la idea es garantizar acceso y darse la pelea o sea acá hay que darse muchas peleas porque si no está permitido es como muéstreme que no está permitido y si no está permitido hagamos que sea permitido porque es imposible seguir poniéndole barreras al acceso al conocimiento a la gente o sea eso no tiene sentido en un país como nosotros no tiene sentido en el mundo no tiene sentido acá tampoco y hay que dar la pelea hay que hacerlo y hay que dar la pelea ¿listo? ahora volviendo a esto entonces quizás una de esas cosas es empezar diciéndoles que hay un montón de lugares donde hay recursos abiertos entonces ahorita les estaba hablando de Wikimedia de Wikipedia y efectivamente Wikipedia tiene un proyecto asociado a Wikipedia que es Wikicommons Wikimedia Commons Wikimedia Commons es el mayor repositorio de uno de los mayores repositorios de imágenes e incluso videos y audios los hay y otro tipo de materiales incluyendo datos y bases de datos que hay porque es el que alimenta todas las imágenes que uno se le puede ocurrir meter en los artículos de Wikipedia y esto ha sido generado por las comunidades y cada vez más los podemos poner acá entonces esta es mi búsqueda sobre Colombia en imágenes y pues estos son cientos son pues un millón setecientos cinco mil cuatrocientos treinta y nueve resultados que hay sobre Colombia en Wikimedia Commons este es un lugar donde sí o sí deberían ustedes buscar contenidos que puedan utilizar por ejemplo otro lugar gigante es Google evidentemente pero no todo Google porque si uno mira todo Google pues todo Google tiene un montón de materiales que está con todos los derechos reservados entonces Google también permite que uno pueda buscar ¿cómo? pues te vas a imágenes por ejemplo si vas a buscar una imagen le dices en herramientas abres el menú de herramientas y dice ahí licencias Creative Commons y escoges que tengan licencias comerciales o de otra índole licencias Creative Commons y demás y es una forma de buscarlo otro lugar buenísimo YouTube YouTube también tiene forma de que uno busque por licencias ¿cómo? pues hace la búsqueda y después aparece una cosa que dice filtros en filtros uno puede ir y buscar específicamente que le ponga a uno licencias de Creative Commons y entonces ahí aparecen todos los videos que sí tienen licencias y que por tanto uno en muchos casos puede descargar y por ejemplo modificar o cortar o utilizar para otras obras entonces eso también está acá Vimeo que es otro lugar así maravilloso de video también tiene forma para que uno pueda ir a buscar por licencia entonces se hace la búsqueda y en la barra de la izquierda acá aparecen las opciones de licencia y uno puede escoger las licencias acá otro sitio que era antes muy famoso pero que de todas formas todavía tiene millones de fotos es el de Flickr y en Flickr uno también podía hacer eso entonces es ir al lugar hacer la búsqueda y después en las modificaciones en esta parte que dice modificación permitida decir que es cualquier tipo de licencia te daría todo o si Creative Commons si quieres uso comerciales o qué tipo de cosa es lo que estás buscando dice Isabel que en Office cuando insertamos imágenes en línea también pueden seleccionar que sean solo Creative Commons efectivamente y todo eso se basa porque hay un trabajo muy fuerte tratando de ampliar la posibilidad de la utilización de este tipo de recursos por más personas hay un proyecto muy grande que es el de el de Creative Commons Search que permite que uno mire diferentes fuentes posibles de información y que uno busque imágenes audio o video también entre múltiples fuentes que están acá este es el de Search y hay otra cantidad de cosas en un project si necesitan algún día íconos o imágenes de no sé siluetas o cosas por el estilo en un project está pensado sobre íconos y símbolos Petzels está pensado también sobre fotos Open Clip Art está pensado sobre pequeños clips de imágenes quizás la más grande de todas puede ser Internet Archive que es Archive es archivo es el archivo de Internet y ellos no solamente tienen un repositorio de imágenes videos audios programas sino que y documentos sino que también ellos están guardando activamente páginas web por ejemplo entonces tienen los históricos de muchísimos lugares del mundo y es absolutamente impresionante la cantidad de información y de cosas que uno puede sacar de ahí y utilizarlas porque están con licencias que te facilitan esos usos el Free Music Archive también para la parte de música te permite ir y buscar por licencia y en esa parte de licencia especificar específicamente qué es lo que uno quisiera hacer con eso y evidentemente también tenemos en términos de objetos educativos de recursos educativos abiertos Open Educational Resources tenemos este buscador del OER Commons donde hay un número de posibilidades cuál puede ser el problema desafortunadamente muchísimos de los que están ahí están en inglés entonces esto es complejo porque pues en muchos casos uno no siempre encuentra cosas en español y ahí también hay un hay un llamado necesario para para nuestros países de que necesitamos empezar a dejar más información y a fortalecer un ecosistema de lo abierto y de lo libre que contribuya que hayan más cosas en nuestros idiomas y que sean relevantes para nosotros en estos lugares no pueden ser solo los gringos los que crean esto uno también debería ser y entonces ya me queda media hora voy a penitas voy a hacerles el primer ejercicio y entonces Moni si me ayudas porque acá necesitamos armar tres grupos sí señora armar tres grupos de 15 personas y la idea es hacer un ejercicio tonto y sencillo van a hacer una búsqueda no es tonto es sencillo van a hacer una búsqueda porque la idea es que quiero que me hagan un collage sobre cactus y para eso pues van a tener que buscar imágenes de cactus en donde pues en los recursos abiertos de los que hablamos ahorita acuérdense que ustedes ya tienen esta presentación entonces pueden irse a la página y revisar cómo era que aparecía el monachito o qué era que pueden utilizar pueden utilizar commons google flicker en un project open click bar internet archive cc search el que ustedes tengan el que ustedes conozcan si están en office busquen en office entonces con licencia que fue lo que nos dijo ahorita Isabel que se podía hacer entonces pues chévere también utilizar ese recurso o sea ahí tenemos cosas como van a estar en un grupo chiquito entonces compartan cosas que ustedes saben y que encuentran esa es la idea y entonces les voy a dar diez minutos van a tener poquito tiempo pero diez minutos debería ser suficiente para que se armen un collage sobre cactus la palabra clave es cactus busquen cactus busquen el que les el que les haga sentir bien el que el que el que le recuerden el primer cactus que vieron de chiquitos o el último con el que se espinaron o el que siempre han deseado tener al pie del computador qué sé yo busquen un cactus o varios y háganme un collage sobre esos datos y de paso repasan esta idea de buscar cosas por internet ¿listo? Moni listo entonces nos vamos a los grupos gracias Moni sigo viéndolos a todos acá y si quieres Moni para también la presentación la 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 ¿listo? y ya se están yendo si creo que primer grupo completo listo listo creo que ya no sé sigo viendo 25 por acá por favor acepten ir a su grupo de trabajo creo que no se quieren ir 10 minutos háganle Moni yo voy a parar voy por agua o por mar líquido y ya vengo dale yo me voy a ir a los grupos a los grupos y ya Gracias. Entonces ustedes lo que deben hacer es aceptar y nos va a remitir. Todos los que estamos aquí en esta sala principal ya deberían estar en otros grupos. A ver, Isabel. Vamos a revisar en los que ustedes. Acepten la invitación que les estoy... Les debe aparecer la opción de ir a... Discúlpame, ¿en qué parte llega la invitación que aún no la veo? Voy a buscar tu perfil y te voy a reenviar. Debió haberles llegado una notificación, pero ya me irá, ¿verdad? Sí, señora. Gracias. Yo te voy a mover. Ahí debía haberte llegado. Gracias. 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 Listo. Listo. Pueden trabajar en esta sala, entonces, si gustan. Y la idea es que vamos a hacer el collage colaborativamente para el tema de captors. Sí, parece que sí. Entonces, nos quedamos acá porque si no les aparece nada, entonces sacamos. Listo. Y efectivamente, pues, la idea es hacer la búsqueda de información. Entonces, no sé si quieren abrir su micrófono y si tienen dudas, preguntas, consultas, si alguien quiere mostrar pantalla y ver lo que ha estado buscando. Y arrancamos así. Hola? Hola. Hola. Listo, entonces trabajemos en la última deposición Voy a agregarles una nueva porque no sé este grupo cuál es Si quieren he creado una en la página 50 o esta es la que tenían ya todos No sé En serio funciona mejor si hablamos Ah, tú ya agregaste la 49 Ah, listo Isabel, gracias Entonces voy a ahorrar esta Déjame la capa Isabel, tú me podrías contar de dónde sacaste la imagen que sacaste Hola compañera Bueno, las las que son las dos que son fotografías las saqué de Google y la que es así animada esa la saqué de Open Clipart Ok, muy bien ¿Alguien más se ha animado a buscar otras? Ahí va otra nueva ¿De dónde salió esta? Sí, buenas tardes Se hizo una búsqueda a través de Google con la herramienta de licencia de Creative Commons y fue sacada de Wikimedia Commons Ok, muy bien ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? por ejemplo estas de las que me parecen más interesantes ya se las coloco allá porque es bien extraña eso acá ya alguien me está comentando una de Flickr buenas tardes yo hice esa búsqueda en la página de Flickr de Flickr y entré por The Commons sí, muy bien listo, yo estoy tratando a ver si me pega, pero no sé si me pega probable que no me pegue si ya me está pegando, ya que sé ven este jarrón bonito que está en la esquina es un jarrón en forma de cactus y esto es una pieza de un museo de la cultura colima y está en el museo en el museo metropolitano de artes y me parece muy chévere porque hace parte de algo que está en un museo y que también habla de los cactus y la imagen la saqué de internet que tiene un repositorio también de las imágenes de los objetos de los museos me parece muy chévere en fin Fili, ¿cuánto tiempo nos queda? no, más de no, ya deberíamos ya parar porque teníamos 20 listo dos minutitos más ok, dos y entonces así como lo está poniendo Isabel te puso la notita de dónde salió una cosa que es muy importante cuando uno está tomando obras de otra gente es poner la referencia de dónde carajos la soca 1 y esa es mínimamente decir de dónde viene uno debería poder poner más cosas como poner el nombre bueno, aquí le estoy haciendo todo mal cactusar y yo les dije que esto era de el Museo Metropolitano de Artes listo y efectivamente eso es como lo que uno debería estar haciendo y empezar a decir de dónde lo tomaste y demás cada vez que le pones y acá tenemos otro ¡guau! ¡qué sofá! ese sofá está muy loco ¡qué chévere! gracias Magda está muy bonito ven hay un montón de cosas que uno encuentra los cactus son súper interesantes uno piensa que son aburridos pero no listos ¿alguien más o acá? ya están todos los que encontramos está Isabel está Kimambi bueno yo creo que sí ya unamos el de Magda listo gracias 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 Moni dale en el vídeo listo ya estamos completos otra vez no ahí están llegando todavía ahí van llegando lentamente listos treinta y siete cuarenta y uno cuarenta y dos ahí ya creo que estamos prácticamente todos los que estábamos antes listo muchísimas gracias por aceptar este ejercicio ¿cómo les fue a los otros grupos? ¿qué hicieron? ¿qué me cuentan? hola en el grupo con el que yo estaba pues sí no fue bien sí la captura que tomamos de del cactus por ejemplo yo saqué una de de YouTube sí puede entrar a YouTube bueno tiene el celular pero cacharreando aquí puede entrar a YouTube y tomarla tomarla una imagen del cactus que no tenía que era pues graticom muy bien y pues estaba contando a ello le estaba contando a ello que hace como unos dos añitos estaba en estuve participé también de una charla relacionada con los derechos de autor y decía me decía pues la exponente que había un serio problema porque incluso con la inteligencia artificial que estaban tenían pues como especie un programa el cual estaba copiando exactamente una pintura de un personaje pues histórico un personaje histórico que hizo una pintura y por medio de esa pintura con la inteligencia artificial la pudieron copiar exactamente o sea donde queda la propiedad intelectual donde queda si ya una inteligencia artificial toma esa pintura y la copia exactamente con los detalles si me entiende entonces yo me puedo copiar con una pintura y algunos dirán la pintura original es esta pero hay usted saber cuál cuál es la original si ya la inteligencia artificial la copia exactamente con todos los detalles si me entiende entonces la copia entre toda y donde queda entonces hay un montón de entonces es un problema serio claro no John hay un montón de discusiones sobre eso por ejemplo en los animalitos que le roban las cámaras a los fotógrafos y se toman autorretratos si eso si es del si es del del dueño de la cámara o si es del animalito que se la tomó ahí hay un montón de discusiones de esas que son chéveres pero bueno ¿cómo le fue al otro grupo? me cuentan un poquito porque además tenemos un poquito tiempo para correr alguien de los que estuvo en el otro grupo nos cuenta hola pues yo creo que nos fue muy bien lo que hicimos fue crear un un archivo compartido en drive para que todos pudieran ingresar sus imágenes y entre todos organizamos el collage ahí te envío el el slash muchísimas gracias ya lo reviso nosotros acá en el último grupo y qué pena que me va a tomar la la potestad de contarles lo que hicimos dejamos nuestro collage en la última página de esta presentación a su gerencia Isabel y ahí hay algo más que fue listo espero que la estén viendo y es que además de eso la presentación me salgo de la presentación estaban puestos los lugares de donde habíamos tomado las imágenes y demás porque les estaba diciendo a todos que era importante que uno pudiera decir de dónde estaban saliendo estas cosas y no simplemente como pegarlas y ponerlas ahí sino que si se acuerdan como esta idea de la atribución es importante entonces siempre es bueno decir de dónde uno está tomando estas imágenes aun cuando uno tenga todos los permisos para utilizarlas si es bueno decir de dónde salir listo muchas gracias por esta primera parte de ejercicio y muy rápidamente para podernos ir con la segunda voy a tratar de irme muy rápido por acá parte de mi trabajo también es decirles pues que no solamente se trata de buscar imágenes sino o de buscar contenidos que estén en abierto sino también que nosotros los contenidos que nosotros estemos generando las cosas que nosotros hagamos también las pongamos con licencia y la importancia de esto reside en que en la medida en que esas licencias estén ahí y existan le van a dar permisos a los otros para la utilización de mis obras entonces Creative Commons facilita seis licencias más una etiqueta que es la etiqueta de dominio público la idea es que uno diga qué pueden hacer las otras personas con estas obras entonces por ejemplo si yo quiero que todo el mundo la pueda copiar compartir remezclar ganar dinero incluso y que pues en donde toque se mencione el autor pero donde toque no uno puede dejar su obra de una vez en dominio público y le pone en la etiqueta de dominio público si uno quiere que sí o sí siempre se mencione el autor se podría escoger esta licencia que es la la de reconocimiento si uno lo que quiere es que le hagan el reconocimiento porque uno es el autor pero además que cualquier otra obra derivada de esta obra siga y permanezcan abiertos entonces se escogería esta licencia y así sucesivamente si uno quiere que se comparta pero que copie se gane dinero pero que no se hagan remezclas con el trabajo de uno y que el trabajo quede ahí quieto que se hagan citas y demás pero pero que no lo puedan utilizar para remezclarlo entonces sería una de no usos derivados si uno no quiere que se gane dinero otros con el trabajo de uno pues se puede poner que no se gane dinero o sea la idea del no comercial sin embargo yo vuelvo insisto en una cosa casi siempre que hablo de la no comercial y es que aun cuando uno crea esto de que los demás están haciendo cosas con lo que es de uno si uno no va a tener la si el trabajo de uno no es lucrarse de este cierto tipo de obras uno no debería cerrarlas necesariamente o sea como como piensen que si ustedes ya les pagaron por hacer una guía que sentido tiene que les impidan a otros que puedan ganarse la papa con eso en fin es una discusión larga que se puede dar después esta esta otra que es la de reconocimiento no comercial compartir igual que es la es la no mentiras ay se me pasó decir una cosa esta es la de wikipedia aunque ahí estaba en la presentación pero se me pasó decirlo y dentro de las que ya son bien restrictivas entonces tenemos reconocimiento no compartir no comercial no compartir igual entonces eso no permite que los otros tengan usos comerciales y deben mantener la licencia y la más restrictiva de todas las licencias de crédito común que sería reconocimiento no comercial sin obras derivadas entonces acá solamente se puede compartir y copiar pero no uno puede hacer más lo más restrictivo a esta que restrictivo sería ya todos los derechos reservados y eso usted no puede hacer nada menos de que tenga mi permiso o esté dentro de una de las excepciones de ley entonces como si yo tengo todo este conjunto de licencias como escojo yo cuál es la que cuál es la que cuál es la que sí entonces para escoger una licencia uno solamente tiene que hacerse dos preguntas que son estas preguntas que están acá dichos quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra y la respuesta es sí o no o sí pero siempre que se comparta de la misma manera o quiere permitir usos comerciales de su obra y la respuesta es sí o no y dependiendo de eso uno ya escoge una licencia el lugar donde uno fácilmente pueda hacer eso es esta página de Crater Commons ya se las pongo en el chat que es la página de Crater Commons chus ay yo acá hice algo y no la copié están viendo todo lo demás que yo tengo ahí o no sí yo creo que sí o solo están viendo no sí estamos viendo todo si quieres yo puedo chus compartir el chus no ya ¿por qué no? listo listo acá está y les debería aparecer en español listo listo que ustedes dibujen un cactus así muy locamente en un papelito muy chifladamente y elijan la licencia y ya ya no me voy a ir a grupos porque ya no tenemos tiempo entonces acá dice Alejandro empieza con las preguntas cuando uso una imagen de licencia libre puedo editarla sin problema si la imagen dice que tú puedes tener obras derivadas de esa imagen sí si la imagen dice que tú no puedes tener obras derivadas de esa imagen no entonces esa es entonces este es el árbol de decisión con el que uno toma las decisiones sobre las obras que está haciendo yo espero que mientras yo estoy hablando ustedes estén haciendo sus captos ¿cierto? y que estén diciendo o pensando cómo qué licencia le ponen entonces sí depende de eso Alejandro Johnny dale pon el audio ¿me escuchas Pilar? sí sí te escucho hola hola ¿cómo estás? mira quisiera hacerte una pregunta concreta porque algo hablaste sobre el tema pero no me quedó claro el asunto en mi caso yo tengo la intención de crear como una especie de cine club en el municipio donde trabajo un cine club sin ánimo de lucro para trabajar no sólo con estudiantes sino con la comunidad en general pero pues ahí hay un problema grande porque muchas películas o la mayoría de las películas a no ser que sean muy antiguas pues tienen sus derechos de autor ¿cierto? la pregunta es si yo podría hacer exhibiciones como te digo sin ánimo de lucro sin cobrar entrada ni nada de esto si puedo hacer eso y si al hacer eso me meto en un problema legal y también qué sanciones podría yo tener en caso de que sí que me lleguen justamente a pedir qué autorización tengo ¿no? gracias y siento la respuesta que te voy a dar es de esas cosas que odio tener que dar en general si tienes que tener permiso y tendrías que pagar permisos de exhibición pública y eso lo tendrías que hacer en la ventanilla única Psycho asimpro y demás o el equivalente aún si se compra el DVD lo hace sin ánimo de lucro sí porque es exhibición pública el DVD está pensado para que uno haga solamente uso privado entonces es un problema o sea de hecho había un la maleta de cine colombiano que es una era una propuesta que tenía ministerio de cultura maravillosa de unas maletas de cine tiene todos los días del mundo por licencias o sea es un problema o sea en serio entonces habría que ver cuáles sí de cuáles tienes derechos para hacerlos y cómo se sortea o sea pero es parte de las discusiones que hay que hacer o sea se acuerdan cuando les dije que teníamos esta necesidad de hacer una reforma dentro de la ley y que este tipo de cosas se consideraran como excepciones necesitamos una para videoclubes que no tengan ánimo de lucro sí o sí pero pues hay que dar la pelea y hay que dar la pelea es eso es terrible y sí Kelly dice que hay una cantidad de ilegalidades en este tema y es preocupante sí o sea igual muy probablemente la Dirección Nacional de Derecho de Autor no nos va a meter a ninguno de nosotros en la cárcel por hacer cosas que no pero sí nos podemos ganar líos entonces como nos podemos ganar líos lo mejor es tratar de estar del lado de lo legal pero yo soy de las que de las que soy una firme convencida de que hay que pelearse para que las cosas se den entonces es no es como de yo rompo y entonces después pido perdón sino que soy consciente que hay que hay que forzar los cambios entonces hay que pelearlo y hay que hay que hacerlo y pues que si no te van a decir nada pues dale y que si te llegan a decir algo damos la pelea porque hay que darle y la si ahora que tú dices eso por ejemplo si mira que uno uno ya consigue las películas recién salidas de del cine la consigo unos mil pesos por ahí en la calle ¿sí o no? claro pirata pirata exactamente y por ejemplo con lo que acaba de decir el compañero de rato yo tenía una cierta idea si ahorita que estamos en la cuarentena cerrada yo decía oiga pero es que todo el mundo encerrado yo como vivo en un segundo piso yo pensaba bueno voy a entre todos los vecinos voy a decir que nos consigamos un video y aquí en el patio colocamos un video y que la gente un telón y que la gente de la ventana de su casa siquiera vea la película yo tenía esa idea en mi sector en mi barrio claro pero otra vez trata de que esto siga siendo un uso privado y si es un uso privado se mantiene privado pero hay que pelearlo o sea lo que yo quiero decirles es yo siento tener que decirles que estas cosas muchas pueden ser ilegales o pueden estar rayando en lo ilegal y que por tanto no van a estar permitidas y que van probablemente a ganarse problemas pero si uno no se da la pela de dar la pelea y decir como esto debería ser un uso justo esto debería ser un uso permitido pues hay que hacerlo eso como tú dijiste ahorita que las excepciones yo quería verlo en grande y los vecinos se están viendo de colados pero si carajos hay vecinos y esto está a puerta cerrada y nadie está ganando plata pero hay que dar la pelea y en la medida en que se dan peleas se logran cosas es lastimoso pero así funciona de todas formas es muy probable que nadie lo vaya a llevar a uno a la cárcel por esto y entonces también el temor a la ley se vuelve incapacitante y eso también es complejo entonces yo no quiero decirles por eso no entiendan tampoco que yo les estoy diciendo que rompan la ley y que la ley no sirve para nada lo que les estoy diciendo es la ley sirve si se necesita pero tiene que avanzar tiene que cambiar con el tiempo ¿listo? entonces es eso pero yo ya tengo que parar porque 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 pues ya son las seis ya hasta acá llegamos y acá hablan de utilizar Netflix y Namib hacer promoción pero pues se cura uno en salud no porque igual Netflix también tienes tú los permisos para uso privado no para proyectarlo en tu clase o proyectarlo con todos tus vecinos entonces tienes un lío ¿listo? quizás antes de irme la última 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 perdón ya me pasé acá una más prometo que no más sí porque les había dicho que les dejaba acá los datos la pregunta de cómo marcaría su ahora después me la cuentan recordarles que las cosas no son piratería que son cultura muchas veces y eso hay que tenerlas claras si tenían más preguntas pero eso ya lo hicimos y acá están los datos está el sitio de Creative Commons Colombia el sitio de Carisma que es donde yo trabajo el Twitter de Creative Commons el sitio de Carisma cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir por redes y por ahí estamos también pues obviamente están todas las redes de Wikimedia Colombia y pues ahí también se les atiende y se les ayuda y como ustedes saben que esto también tiene licencia esta obra está licenciada bajo una licencia de Creative Commons atribución compartir igual 4.0 internacional ustedes pueden copiarlo distribuirlo modificarlo hacer cosas derivadas si hacen cosas derivadas por favor avisen que hicieron para saber y sentirse uno feliz de que están utilizando el trabajo de uno para algo más ok muchas gracias gracias que esté muy bien me gustó mucho espero que lo hayan disfrutado si mucho incluso te pregunto que posibilidad hay de que nos faciliten la grabación si va a quedar en el canal de Wikimedia entonces esa va a ser pública ok muchas gracias feliz día me gustó mucho vale yo igual tienen la presentación pueden usarla Gustavo también tú editas el video la presentación bien Liliana me alegra que hayas aprendido mucho muchísimas gracias Hernán gracias muchísimas gracias a todas las personas que participaron nosotros vamos a seguir ahí en contacto nos pueden contactar por las redes sociales tenemos Twitter Facebook tenemos también un grupo en Telegram de Wikimedia Colombia y por otra parte pues también gracias al Ministerio que fue el que gestionó el Ministerio de Educación que gestionó les hizo la invitación a ustedes entonces también a ellos y a la fundación también Wikimedia esperamos tener más espacios como estos y pues ahí quedamos en contacto y que estén muy bien sí después les pasamos si quieren llenar la encuesta de satisfacción sería chévere para saber cómo nos cómo nos fue cómo se sintieron entonces esas sí se las agradezco si la pueden hacer y yo creo que incluso se las podemos mandar por correo si es el caso y pues nada es eso eso es todo espero que les haya gustado que la hayan pasado bien que hayan aprendido cosas insisto para mí es todo un gusto como siempre trabajar con docentes es algo que me agrada y que soy muy feliz haciendo eh Dora tú necesitas un minutito dale un minutito yo sigo acá yo no me voy todavía gracias Pilar feliz noche gracias muchas gracias por todo que si puedo volver a compartir el link chau 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 ¡Gracias!